Hola, soy Eduardo Velasco, actor malagueño, y estoy aquí para dejaros un mensaje. COIN es tierra de artistas. Sin cultura, no somos nada. ¿Sabéis lo que le falta a COIN para ser un lugar perfecto? CONCHA VELASCO Hola, soy Aida de la Cruz. ¿Y sabes qué? Que COIN necesita un teatro. Coim necesita un teatro. Yo soy José Manuel García Buena y Coim merece un teatro. Quiero pedir un teatro para Coim. Coim se merece su teatro. Coim se merece un 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 teatro. ¿Para cuándo el teatro de Coim? Vamos hombre, que tenemos lo más difícil. Ya tenemos los cimientos y ese amor al teatro que hay allí. Por favor, reanuden las obras. La cultura es necesaria. Por Coim. Por vuestro teatro.